Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA San Andreas y vamos a pasar la siguiente misión que la tenemos justamente por aquí Bueno, tengo varias misiones en activo pero la más cercana sería justamente esta de aquí, así que vamos a hacer esta misión La misión se llama Hike Stack Locker Rider Y bueno, vamos a ver que se cuece en la misión Vale, tiene pinta de que voy a echar una carrera con este Bueno, con este coche no, pero con mi coche Sigue a Cesar hasta el inicio de la carrera Vale, a mí el sistema de conducción la verdad que se me da bastante mal En general Ya si hablamos de GTA IV sería caso aparte porque conducir en GTA IV para mí es una locura Por lo menos para mí Es bastante complicado y... No sé, tampoco me acaba de convencer mucho el sistema de conducción de GTA IV Para mí se pasa de realista Pero bueno, esto ya sería opinión y... Si algún día hablo de opiniones pues hablaré de GTA IV y de lo que opino Pero bueno, vamos a centrarnos en la carrera ya Vale, vamos a darle aquí caña Son todos los coches iguales o parecidos de velocidad Tampoco cambia mucho de uno al otro Pero bueno, vamos a intentar aquí adelantar a toda esta gente Vamos tercero Vale, hijo de puta, me acaba de dar un golpe ahí Vale, me acabo de poner aquí primero por la cara Pero viene un montón de gente siguiéndome por ahí Así que no creo que quede primero ni de coño Y encima de todo una carrera Para, para, para Ya se me ha ido el coche, tío Vale, me acabo de poner segundo Porque se me ha ido el coche ahí a tomar por culo Pero bueno, vamos a intentar ganar esta carrera Porque si gano esta carrera He ganado Obvio, ¿no? Vale, hay que tirar justamente para allá, ¿no? No sé por qué ha tirado Creo que ha tirado a esa persona Quiero jurar que esa persona... Ah, no, no, no Está aquí Pensa... Vale, vale Acabo de hacer todo el lío Pensaba que esa persona había tirado por debajo del puente Vale, aquí hay que tener cuidado Prefiero ir más lento Pero con el coche controlado A ir muy rápido A descontrolar el coche A chocarme y perder mucho más tiempo Porque me vienen siguiendo por aquí Vale, aquí viene un coche también Hay que tener cuidado Calma, calma, calma Vale, por aquí sí que puedo acelerar Porque Es una recta bastante grande No tendré que dar la vuelta de ahora, ¿no? Vale He ganado la carrera Acabo de ganar mil dólares Que estaba... Hostia, se está chocando todo el mundo conmigo Pues... Nueva mejor posición Y hemos ganado la carrera Así que... Espero que os guste el vídeo Es una misión bastante cortita Pero bueno Espero que hayáis disfrutado igualmente Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Vamos!